participación ciudadana señores en los últimos años se ha visto muy sindicada con el partido de gobierno antes yo digo que antes guardaban más las formas todo el mundo sabe y más quien está en estos corrillos de la opinión y la comunicación a nivel político que esta entidad está financiada por el consejo de relaciones exteriores de los eeuu que financian a diversos satélites de sociedad civil encubiertos como sociedad civil para que le hagan contrapeso al gobierno de turno cuando aplica políticas o no quiere aplicar políticas que a estados unidos como nación como nación como estado político no le conviene que quiere aplicar quieren si no quieren pasar leyes si si nada si hay exceso de casos de corrupción que perjudican a las empresas estadounidenses que quieren invertir en república dominicana pues tienen de frente a organismos como participación ciudadana o sea que participación ciudadana no responde a los ciudadanos a los intereses de los ciudadanos sino a los intereses de los ciudadanos estadounidenses yo no quiero sonar aquí como un como un binchista como un ultranacionalista digo con zeta pero la verdad es que nuestra soberanía participación ciudadana nunca la ha defendido y eso es una realidad que la comparten casi todos los países latinoamericanos y que esto salió a la luz cuando la revolución de chávez y el famoso libro de claro el código de chávez que ahí salieron periodistas que tú periodistas los periodistas independientes que recibían un sueldo recibían sueldo por la usa y por este tipo de agencia exactamente usa y pero usa y todo está adscrito al cfr que es lo más es el órgano más importante el satélite bueno el disculpa yo señores vamos a ver si mi memoria no me falla en esos tiempos todos salió chilora y con una ayuda una agencia de todos ellos maracayo todos ellos todos todos los independientes de este país creo que no está escrito participación creo que no para ser para para ser una excepción no muchas veces zapete se ha tenido se ha tirado pleito contra ellos inclusive el tema es que estas personas de participación ciudadana su consejo directivo el 18 de enero dijo apoyar militantemente la ley 1-24 que nos vuelve a todos informantes chivatos del gobierno voluntaria e involuntariamente tú lo puedes leer el título del periódico es fácil de leer 18 hace uno hace 6 días 6 7 días participación ciudadana defiende ley crea dni y te voy a leer un párrafito el lit el movimiento cívico participación ciudadana calificó la nueva ley 1-24 que crea la dirección nacional de inteligencia como un paso de avance para república dominicana pues se trata de un organismo que desde 1978 era estrictamente militar y ahora será totalmente civil wow que pase que paso de avance 18 que ya el 18 estaba toda la polémica del artículo 11 todo ya todo ya eso fue una manifestación de adhesión de participación ciudadana al gobierno yo me atrevería a decir que fue una exigencia del gobierno del presidente al organismo porque recordemos que ellos tienen funcionarios importantes ahí como carlos pimentel director nada más y nada menos que de compras y contrataciones los que fijan el marco prudencial de las compras y contrataciones del estado vamos entonces ahora que pasó 6 días que pasó ayer ay parece que fue ayer participación ciudadana vamos el título participación ciudadano periódico periódico este diario libre el otro fue el nacional el otro fue el nacional perdón nacional esto fue el diario libre participación ciudadana dos puntos ley 1-24 que crea la dni es inconstitucional participación ciudadana dijo eso la misma de hace una semana participación ciudadana afirmó este miércoles que la ley 1-24 que crea la dirección nacional de inteligencia es inconstitucional debido a que establece la obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial maracayos se están cumpliendo dos cosas dos cosas o una principalmente que aquí lo hemos dicho en diferentes ocasiones obviamente la adhesión de ellos al gobierno que es ya más que clara es descarada a también tiene a uno en la junta central electoral samir chamiza que fue coordinador es juez de la junta central electoral mira dónde están hay que ver pero me parece que es uno miembro de la cámara de cuentas también es de la junta es de la participación ciudadana o sea miren por dónde va el asunto el tema es que obviamente esto pertenece al plan internacional de 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 quitar las libertades civiles a todos los ciudadanos para poder acceder a nuestras informaciones controlar controlar todo lo que decimos controlar todo lo que hacemos y que seamos unos súbditos que seamos unos unas personas sin sin ningún tipo de criterio sin ningún tipo de de tendencia a la disidencia y que siempre apelemos al consenso que digamos personas y que digamos que ya no seamos personas pero ya estamos en ese proceso ya cada vez menos hay disenso lo que pasa que ahora es legal ahora es ahora es apropiarnos de lo que tú piensas ya ni siquiera de lo que tú dices sino de lo que tú piensas ok esto es en sentido macro ahora bien participación 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 de participación ciudadana es la que dice que es inconstitucional y que viola muchísima vaina es una facción porque un artículo del periódico siete días dice que hay una suerte de desacuerdo a lo interno de participación ciudadana yo pienso maracayo charro bachatero que esta es la oportunidad para desarmar a esta entidad para desarmar a esta entidad moralmente esta es la oportunidad de oro para desnudar a esta entidad que que vean los dominicanos que nunca nos han representado y que sus periodistas no responden a nuestros intereses que cuando dicen estar con las tres causales del aborto no lo hacen solamente de que porque se identifican con nuestras mujeres no 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 es por una es por una una raya que le baja estados unidos es por una política que tiene estados unidos no porque sea una necesidad de nuestra para nuestras mujeres que lo es es una coincidencia no es no es no es algo genuino de ellos todo lo que dice participación ciudadana no nos no nos interesa no nos atañe primero estados unidos y si conviene aquí bien pero tiene que aplicarse sí o sí yo creo que te la oportunidad de oro señores tú sabes lo que adherirse a una ley que dice que además de ser de ser nosotros los ciudadanos comunes chivato y entregar nuestra información tú sabes lo que que el mismo abogado no puede guardar el secreto profesional un abogado que defienda a su cliente tiene que bajarse los pantalones y ponerse en cuatro ante el dni la dirección la dni la dirección nacional de inteligencia cuando le pide información sobre ese cliente no pero es un avance dice participación ciudadana el secreto profesional no lo pueden guardar miren como como son los norteamericanos que desde hace mucho tiempo están trabajando esto que ha estado explicando mientras estaba esta guerra entre estados unidos rusia se acuerdan que no voy a hacer no es un programa de historia pero bueno mientras sucedía eso la élite norteamericana y específicamente los rockefeller estaban apoyando a lenin en rusia pero por otro lado el gobierno estaba acabando con el comunismo no sé si me explico lo que estoy diciendo la doble moral que todo mundo sabe que tiene el gobierno de los estados unidos por un lado no apoyando a participación ciudadana que ya ni siquiera es por debajo de la mesa ya sabemos cómo cómo manejan cómo se comportan para poder obtener esas opiniones públicas adueñarse de ellos para implementar sus intereses en el momento determinado pero por el otro lado defienden la libertad de expresión los norteamericanos por otro lado defienden y hacen guerras en nombre de la libertad según ellos y esto lo que sucede en el mundo por un lado implementar la estrategia la que dije en el otro en el otro en el otro corte de poder apropiarse de nosotros de nosotros ser un número para los norteamericanos para pero hablo de la élite no estoy hablando del gobierno estoy hablando de la élite de la super élite rockefeller y compañía para poder hacer de nosotros un número y así podernos manipular más fácilmente y podernos vender lo que ellos nos van a implementar que necesitamos para poder subsistir como números no como personas pero por el otro lado también está no el aparentar que los norteamericanos luchan por la democracia y quieren implementar gobiernos en latinoamérica democráticos pero democráticos a beneficio de ellos y cómo sustentan ese ese gobierno a través de la corrupción es decir dejan hacer dejan hacer a todos estos gobiernos dejan entrar en la corrupción para obtener información de esas personas para que después sea utilizada en tu propia contra y esto es lo que está sucediendo así con participación ciudadana con todo esto que está explicando es muy es muy sencillo por eso para mí la iniciativa de esta ley no viene de Luisa Binader viene de esa élite que se reunió hace dos años con Luisa Binader para empezar a pedir dinero se han pedido 30 mil millones de dólares más que en ninguna otra parte de la historia de este país pero por qué te vamos a prestar dinero la élite de la que les estoy explicando pero vas a tener que implementar esto en tu país una de esas reglas es reformar esta ley de inteligencia para empezar a dominarlos eso es lo que está haciendo los Estados Unidos no vayas a invertir el 4% en educación porque no los queremos inteligentes los queremos brutos no inviertas en salud pública porque necesitamos controlar a la población no queremos que se sigan reproduciendo vamos a aniquilarlos por eso nos inventamos el COVID a ver cuántos matamos así por eso estamos defendiendo la agenda LGTB porque entre gente que se casan el mismo sexo no pueden tener hijos por consiguiente la reproducción humana no se va a dar son muchísimas aristas que tiene la élite para poder controlarnos y una es esa a través de los presidentes que ellos mismos ponen así de sencillo y señores hubo un conversatorio de la Pucamayma sobre el tema y ahí el jurista amigo mío brillante Francisco Álvarez Martínez casualmente sobrino de Francisco Álvarez Valdés Pancho Álvarez un reconocido dirigente de participación ciudadana pero que piensa muy diferente en muchos aspectos estaba diciendo que no se puede tolerar una ley posible más es una ley una ley y creo que tenemos también que fijar nuestros cañones en el Congreso señores esta mierda también século porque la oposición no leyó no leyó sencillamente no leyó ni quiso escuchar no quiso no le importó esa mierda señores no le importó esa mierda no le importó lo que de lo que se trató de lo que se trataba esta vaina no se la llevó lo de la confabulación no se la llevaron siquiera Maracayo no se la llevaron mi hermano ¿cómo que no se la llevó? no no se la llevaron eso es lo que eso es lo hermano hermano se lo llevaron al bolsillo no Maracayo se lo llevaron al bolsillo mira todos estos tipos que quieren llegar al Congreso todos ellos los que quieren llegar al Congreso es para eso para ver bueno para leen todos los proyectos que mandan porque todos los proyectos que mandan es una oportunidad para ellos cobrar para aprobar o no ese es el trabajo de ellos ese es el trabajo de ellos y si leen si lo leen pero en esta ley venía la orden de y más venía la orden de muy arriba por eso y más cuando viene cuando un diputado esto o senador de la oposición sabe que la iniciativa viene directamente del presidente de la república ahí hay vida la valé la valé y ahí hay vida pero hay vida porque hay mucho más dinero ajá porque hay mucho más dinero no hay suerte de la inteligencia en otro público no hay que decir está bien entonces corrijo todos lo sabían todos lo sabían pero que vamos a hacer como B for Vendetta explotamos el Congreso oh Dios cuidado que tal ADN y ya te pueden llevar preso por eso esta es la quinta pata José Maracayo el charro bachatero Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar darle a me gusta para seguir creciendo ah dije compartir compartan esta vaina compartan esta vaina que estamos creciendo más que el diablo pero necesitamos seguir creciendo para hacer contenidos como nadie a nivel político en este país que estamos creciendo más que el diablo no 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 ¡Gracias!